Bueno, 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 ya estoy calentándome la mente, estoy enfocándome porque hoy venimos a hablar de cosas bien interesantes que vienen por ahí del deporte, vamos a ver, gracias al molino deportivo contamos contigo campeón. Está sudando el cerebro, está sudando el cerebro, bueno, hay que enfocarse porque el día de hoy les venimos a hablar sobre el ajedrez, sí, el ajedrez, la serie de The Queen's Gambit ha reactivado el interés por este deporte, lo digo de nuevo, deporte, y hoy queremos aprender un poco más sobre él, algunos podrán pensar que este es solo un juego, pero sabías que el ajedrez se considera un deporte, por si no lo sabías, el ajedrez es considerado un deporte ciencia, deporte ciencia, porque además de requerir cierto nivel de destreza mental, se fundamenta en una estrategia y una táctica de la misma manera que otros deportes como el fútbol y el rugby. Bueno, los motivos que han buscado para que el ajedrez se considere un deporte y justificarlo son competitividad. Ajá, al igual que otros deportes, el ajedrez comparte un objetivo en común, el buscar la victoria, no me digas, ya que el ajedrez es como una batalla entre dos reinos, en la cual se necesita estrategia y demás elementos para poder derrotar a tu rival, pero es el mundo empresarial, es un deporte también, en toda esta batalla el cuerpo y la mente se cansan mucho, ajá, pero yo soy de atleta también porque soy madre. También este deporte requiere de actitud física, el ajedrez al ser un juego de concentración y estrategia requiere usar principalmente el órgano más importante en nuestro cuerpo, el cerebro. Para usar este se debe tener una buena condición mental y para esta también se necesita una buena condición física, todo para poder competir en torneos en los cuales las partidas pueden llegar a durar horas. En estudios se ha demostrado que por respiración, la circulación y demás factores que en las partidas se dan, un ajedrecista puede desgastarse tanto como un tenista. Por eso un jugador de ajedrez necesita tener una buena aptitud física. ¡Wow! Increíble. Y por último señores, el ajedrez tiene un sistema de evaluación de puntos, el sistema de clasificación de jugadores fue desarrollado para el ajedrez en el 1960 llamado sistema ELO y ha sido adoptado por muchos otros deportes incluyendo el fútbol americano, béisbol, baloncesto, hockey, rugby y golf. Es un sistema muy fiable para calcular el nivel de los jugadores. Y ya estás enterado de este deporte que está trending en estos días gracias Gracias al molino deportivo. Contamos contigo, campeón. Y me encuentro en las redes sociales, si te gusta el ajedrez, en At The Morning Beat RD. Vamos a ver, obviamente esta serie de Queen's Gambit ha revolucionado y ha renovado este deporte en la cultura general. ¡Qué bien! Ah, sí. También podemos poner una encuesta. Como si dieran que el ajedrez es un deporte, ¿sí o no? Es que me niego, me niego, me niego a aceptarlo. No, póngale otra categoría, así como los e-sports también, póngale otra categoría. Digo, pero ahí ellos pusieron deporte ciencia, yo creo que lo clasifican ya en otra categoría, yo no creo que... Ah, bueno, si eso es uno de los... quiero saber cuáles son los demás deportes ciencia. El Rubik's Cube, me imagino que hay competencias también. Todo ese tipo de juegos que se vuelven. Bueno, pues si es así, perfecto. Ok, gracias. Cuando regresemos, señores, tenemos el Día Mundial de Usar Menos Cosas. Aquí creo que este es el momento preciso y la época precisa del año para uno empezar como a sacar cosas del hogar y quedarse solamente con lo necesario porque así iniciaremos un 2021 más ligero, menos cargado, de muchos, de mente y de cosas. Así que vamos a celebrar este Día Mundial que definitivamente hoy, de alguna manera, yo también lo celebraré. Lo pueden ver en mis redes sociales. Y nada, vámonos con buena música y regresamos con más aquí en The Morning Beat.